Las serpientes de Australia son tan diversas y sorprendentes como el paisaje que habitan. Mientras que algunas son inofensivas para los humanos, otras tienen un lado decididamente oscuro. La taipán, cuya picadura puede matar a un centenar de hombres. La víbora de la muerte, cuyo ataque es casi más rápido que el ojo humano. Y la pitón amatista australiana, equipada para encontrar a su presa donde quiera que esté. Estas serpientes provocan más escalofríos que la mayoría. Y saben cómo sobrevivir en estas tierras inhóspitas. Se las encuentra en los desiertos, bosques y áreas suburbanas de este vasto y antiguo continente. Hogar de algunos de los animales más singulares y fascinantes del planeta. Esta es la vida secreta de las serpientes de Australia. Secretos de la Australia salvaje. Capítulo 1. Serpientes. Durante unos 50.000 años, los únicos seres humanos de Australia eran los indígenas aborígenes. Vivían en armonía con los animales más peligrosos del continente. Incluso incorporaron a sus leyendas a una serpiente que representaba el arco iris. Pero los colonos europeos no mantenían una actitud tan filosófica hacia los reptiles nativos. Encontraron un continente entero infestado de criaturas peligrosas que acechaban y se deslizaban en silencio. En el agua, en tierra e incluso en los árboles. En Australia hay más de 800 especies diferentes de reptiles. Algunas serpientes solo pueden propinar a un ser humano un buen mordisco. Pero otras son verdaderamente peligrosas. Pueden ser aterradoras para los seres humanos, pero también tienen sus propios retos que superar. En la enorme extensión de Australia podemos encontrar desiertos, zonas tropicales y templadas. Las condiciones climáticas pueden ser muy extremas y cambiar en un instante. Inundaciones repentinas. Incendios. Sequía. Todo lo que vive aquí tiene que ser tan duro y adaptable como el clima y el terreno. Cada animal debe tener una estrategia de supervivencia. La pitón amatista australiana vive en el lejano noreste del país. En las húmedas selvas y en los bosques secos de Queensland. En estas tierras salvajes se alimenta de pavos de matorral e incluso de pequeños canguros. Pero esta astuta serpiente ha encontrado otro mundo repleto de posibilidades y de presas. Las áreas suburbanas. El lejano norte de Queensland tiene un clima tropical y se mantiene prácticamente salvaje. Los humanos tienden a agruparse en núcleos urbanos, sobre todo a lo largo de la costa. Esta pitón amatista hembra se siente aquí como en su casa. Está acostumbrada a los edificios y al ruido. Y cuando viene de visita, no hay nada que le guste más que cenar pollo. La serpiente emplea un arma secreta para detectar posibles presas. La quimiorrecepción. Utiliza la lengua para captar rastros químicos de olores. En el interior de la boca tiene una estructura llamada órgano de Jacobson que analiza estas moléculas olorosas. De esta forma puede determinar si un olor procede de una presa, de un rival, de una pareja potencial o de un predador. Se ha sugerido que su lengua es bífida para incrementar la precisión direccional, dado que las serpientes podrían ser capaces de detectar cuál de las dos puntas recibe más partículas olorosas. Las serpientes han evolucionado para poder dar cabida a todos sus órganos en un cuerpo muy delgado y alargado. Sus pulmones, riñones y órganos sexuales están considerablemente elongados. Tienen un par de cada uno de estos órganos, pero en lugar de estar juntos, uno está desplazado hacia la cola. Aunque carecen de clavículas, tienen más vértebras y costillas que la mayoría de los animales. Mientras que los humanos tenemos 33 vértebras, la mayoría de las serpientes tienen entre 150 y 400. Esto las hace extremadamente flexibles y esto, unido a su poderosa musculatura, les permite desplazarse deslizándose sinuosamente. La pitón amatista es la serpiente más grande de Australia. Llega a alcanzar los 8 metros y medio de longitud. Así que para ella la verja de un jardín no representa ningún problema. Su sentido del olfato la conduce infaliblemente hasta el gallinero. Y comienza el acecho. Se introduce en el gallinero. El gallinero durante el día. Y a continuación se pone cómoda para esperar a que caiga la noche. Este no es el momento de atacar. La visión de la pitón es peor que la nuestra y no puede permitirse cometer un error en el ataque. Si falla, la gallina no solo escapará, sino que además podría herirla. Y ahora el olor de las gallinas la rodea por completo, por lo que sus órganos quimiorreceptores no le sirven de mucho. Cuando se va reduciendo la intensidad de la luz, utiliza otra de sus armas para la detección de presas. La visión infrarroja. Como otras especies de pitón, lleva incorporado un equipo de búsqueda térmica. Estas depresiones en la mandíbula superior de la serpiente reciben el nombre de fosetas loréales o cavidades termorreceptoras. Y les permiten ver el calor. Al descender la temperatura por la noche, el calor emitido por las posibles presas aparece con un mayor contraste. Una vez ha localizado una fuente de calor, la serpiente prepara meticulosamente el ataque. Puede permanecer emboscada en el mismo lugar durante días, esperando a que la presa se acerque. Pero esta pitón no piensa esperar tanto. Elige a su víctima. Según estrecha su abrazo alrededor de su presa, le va cortando el flujo sanguíneo. Los vasos sanguíneos comprimidos impiden el riego de sangre al cerebro y al corazón. Y la víctima muere en pocos segundos. Y ahora hace uso de otra adaptación especial de las serpientes para la supervivencia. Aunque es una serpiente muy grande, la gallina, comparada con el tamaño de su cabeza, es enorme. Sería como si un humano intentase engullir una sandía entera. Las serpientes no tienen forma de despedazar a sus presas en trozos más manejables. Tienen que deglutirla entera. Para ello, el cráneo de las serpientes está sustancialmente modificado. Aunque los huesos que forman la cavidad craneal son rígidos, como los de los humanos, el resto de los huesos de su cabeza están unidos por articulaciones muy flexibles, lo que le permite un alto grado de deformación. Su mandíbula inferior está formada por dos partes, unidas en el centro sólo por músculos y ligamentos. De esta forma, ambos lados de la mandíbula pueden separarse. La serpiente sujeta a la presa con los dientes mientras la empapa de saliva para poder tragarla con mayor facilidad. A continuación, sus poderosos músculos se contraen en oleadas para empujar la presa hacia el estómago. Después tiene que enroscarse y descansar para poder hacer la digestión, que puede durar varios días. Esta otra serpiente es tan adaptable que no tiene ningún problema en convivir con los humanos. Es la serpiente marrón oriental. Además de ranas y pájaros, tiene especial debilidad por las ratas y ratones que siempre suele haber cerca de las poblaciones humanas. Se encuentra por toda la costa oriental del continente, desde el norte de Queensland a Australia meridional. Las áreas con mayor densidad de población humana. No duda en refugiarse en estructuras construidas por el hombre, como solares en obras. Esta serpiente es muy rápida, nerviosa y mortífera. Es la responsable de aproximadamente la mitad de las mordeduras de serpiente a humanos que se producen en Australia cada año. La que más humanos ataca y mata en todo el país. La serpiente marrón oriental es muy venenosa. Su veneno es saliva modificada que contiene proteínas y péptidos. Y la mezcla incluye un cóctel mortal de toxinas. En Australia son hospitalizadas alrededor de 500 personas al año por mordeduras de serpiente. El veneno de la marrón oriental es neurotóxico y produce parálisis muscular. Aunque existe antídoto, la mordedura de una serpiente marrón oriental requiere tratamiento inmediato. Si la víctima no es tratada a tiempo, puede morir de parada cardíaca a los 30 minutos de ser mordida. Si no se produce la parada cardíaca, la neurotoxina que viaja por todo el cuerpo acaba provocando un fallo respiratorio. Es uno de los venenos de serpiente más potentes de Australia. Pero aquí hay otra serpiente cuyo veneno hace parecer insignificantes a todos los demás. El de la legendaria Taipan. De sus dos principales especies, la Taipan del interior es la reina indiscutible de la letalidad. Aunque come casi exclusivamente ratas y ratones, una mordedura de esta serpiente podría matar a 100 hombres. Pero dado que vive en el árido centro del país, lejos de la mayoría de los núcleos de población humana, es muy poco habitual que ataquen a personas. Su prima, la Taipan de la costa, no solo es más agresiva que la Taipan del interior, sino que además vive mucho más cerca de los humanos, a lo largo de las costas norte y este del país. La Pitón se sirve de sus afilados dientes dirigidos hacia atrás para sujetar a sus víctimas. Pero esta serpiente tiene una forma muy eficaz de inocular su mortífero veneno con gran rapidez. Sus colmillos. Estos dientes curvos y huecos están conectados con las glándulas que producen el veneno. Los músculos que rodean estas glándulas las aprietan impulsando el veneno a los colmillos. Hay muchas formas de medir la letalidad de los venenos. Pero el de las Taipan está en lo más alto de casi todas las listas. Muchas viven en los campos de caña de azúcar de las costas septentrional y oriental, que suelen estar infestados de ratas. De modo que en realidad colaboran con los granjeros. No hay nada tan eficaz como las Taipan para mantener controlada la población de roedores. La Taipan utiliza sus quimio-receptores para seguir el rastro de los roedores hasta sus madrigueras subterráneas. Se introduce en ellas y envenena todo lo que encuentra. Sus colmillos de 12 milímetros inoculan un cóctel letal en la presa. El veneno de la Taipan, como el de la serpiente marrón oriental, se basa en una neurotoxina que causa parálisis y fallo respiratorio. También contiene una enzima que potencia la absorción y un agente que interfiere con la capacidad de coagulación de la sangre, provocando hemorragias internas masivas. La orina de la víctima se vuelve de un color marrón rojizo cuando el veneno empieza a disolver los músculos. Y al pasar por los riñones los destruye. Es una mezcla letal. Hasta que se desarrolló un antídoto en la década de 1950, prácticamente todas las mordeduras de Taipan a humanos eran mortales. Pero la ciencia también ha descubierto que el veneno puede tener el potencial de salvar vidas humanas. El veneno de serpiente es una sustancia increíblemente activa y compleja, repleta de péptidos y enzimas que constituyen un tesoro para la medicina. Actualmente se están investigando las posibilidades de sustancias derivadas de los venenos para tratar la diabetes, la hipertensión, enfermedades autoinmunes e incluso el cáncer. Pero al margen de estas virtudes potenciales, el veneno de serpiente sigue siendo una de las sustancias naturales más tóxicas del planeta. Los naturalistas se han preguntado siempre por qué las serpientes más mortíferas necesitan que su veneno sea tan tóxico. Una sola mordedura de una víbora de la muerte o de una Taipan sería suficiente para matar a su presa decenas de miles de veces. Una teoría sobre la causa de que su veneno sea tan potente es que según fueron evolucionando las serpientes australianas a lo largo de millones de años, algunas de sus presas empezaron a desarrollar resistencia al veneno. Al continuar evolucionando paralelamente, predador y presa podrían haberse visto envueltos en una carrera armamentista biológica. El veneno de serpiente tenía que ser cada vez más potente para superar la resistencia cada vez mayor de sus presas, lo que explicaría la enorme toxicidad del veneno de las serpientes actuales. Quizá respalda esta teoría el hecho de que algunos animales, como este escinco, muestren una considerable resistencia al veneno de serpiente. En términos energéticos, producir veneno es caro. Pero las ventajas de tenerlo son notables. En el inhóspito clima de Australia, donde no es fácil conseguir suficientes nutrientes, contar con un veneno mortífero puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Al neutralizar a la presa con tanta rapidez, las posibilidades de que la serpiente sufra alguna herida se reducen notablemente. Las serpientes, sobre todo las jóvenes, también pueden matar a animales mucho mayores que ellas gracias a su veneno. Comparten con otros muchos reptiles algunas adaptaciones asombrosas a este entorno extremo. Esta serpiente arborícola dorada está tomando el sol. Los reptiles son ectotermos. Dependen de las condiciones exteriores para regular su temperatura corporal. Una forma de calentarse es tomar el sol, como hace este varano. Cuando alcanzan la temperatura corporal necesaria, sus sistemas internos se activan. Descansar sobre materiales conductores, reflectantes y que absorben el calor, como la piedra, maximiza el efecto de los baños de sol. Diferentes tareas exigen diferentes niveles de energía. Para los reptiles carnívoros, como la serpiente de mulga, tomar el sol puede ser incluso imprescindible. Este ejemplar está buscando comida. Su estrategia de supervivencia es el oportunismo. Ranas, lagartos, huevos, pequeños mamíferos y pájaros, todo cabe en el menú. También come carroña, otras serpientes e incluso miembros de su propia especie. Cuando acaba de comer, es vital para ella el calor del sol. Necesita alcanzar una temperatura corporal bastante elevada para poder digerir la comida. Si la presa permanece en su cuerpo demasiado tiempo sin ser digerida, puede pudrirse y acabar matándola. Pero antes de salir a cazar, también tiene que elevar su temperatura. Algunas serpientes han dado con la forma de absorber más calor, convirtiéndose en paneles solares. La venenosa serpiente de vientre rojo es capaz de aplanar su cuerpo para poder captar la máxima radiación solar posible. Otra serpiente no venenosa, la pitón de cabeza negra, emplea una técnica diferente, porque no puede defenderse de los predadores. Vive en las grietas de las rocas y espera a las últimas horas de sol para salir. Entonces, asoma la cabeza fuera de su escondite, minimizando así el riesgo de sufrir un ataque. Sus escamas negras absorben los últimos rayos de sol como un cargador solar. Cuando caiga la noche, podrá salir a cazar. La pitón de cabeza negra caza lagartos, pájaros y pequeños mamíferos. Como la serpiente de mulga, también ataca a otras serpientes. Vive en el tercio norte de Australia, tanto en terrenos áridos como en selvas tropicales. Dado que vive en entornos tan distintos, cada uno con presas diferentes, la pitón de cabeza negra es una cazadora sumamente adaptable. Aunque moverse tanto supone un considerable gasto de energía, la caza activa es una estrategia muy eficaz y común entre las serpientes. Muchas serpientes venenosas también dedican mucho tiempo a rastrear activamente a sus víctimas en lugar de emboscarse a esperarlas. Utilizan la lengua para captar olores y no sólo al nivel del suelo. Alzan la cabeza para recoger las partículas olorosas transportadas por la brisa y así obtienen más información química. Estas cualidades convierten a las serpientes que buscan activamente a sus presas en cazadoras muy eficaces. Pero no todas las serpientes emplean este método. Esta es una especialista en emboscadas. La pitón arborícola verde es una serpiente no venenosa. Vive en los bosques pluviales del remoto norte de Queensland. Una región tropical donde abunda la caza. Cuando son jóvenes pasan la mayor parte del tiempo en el suelo cazando pequeños lagartos y ranas. Por ello en esta fase de su vida tienen un color amarillo moteado que les permite camuflarse entre la hojarasca del suelo del bosque. Cuando llega a la edad adulta su piel adopta un color verde brillante el camuflaje perfecto para ocultarse en la cúpula arbórea. Por la noche captura roedores en el suelo del bosque. Durante el día sube a los árboles en busca de animales que viven allí. Cuando encuentra el lugar adecuado la pitón arborícola verde se pone cómoda y espera a que una presa se acerque. Muchas de sus presas están especialmente bien adaptadas para captar el movimiento y esta serpiente ha encontrado la forma de explotarlo. No espera pasivamente a que se acerquen sus víctimas intenta atraerlas activamente. Mueve levemente la punta de la cola. Es lo que se denomina señuelo caudal. Así intenta engañar a los reptiles o pájaros que se encuentran cerca haciéndoles creer que la punta de su cola es un jugoso bocado como una oruga o una lagartija. Es una forma de emboscada clásica que funciona. Mueve. La venenosa víbora de la muerte también se embosca para esperar a sus presas. Este ratón se mantiene alerta. Pero gracias al color de su piel la víbora de la muerte se vuelve prácticamente invisible cuando se camufla entre la hojarasca y aguarda inmóvil. El ratón ajeno al peligro casi le pasa por encima. Aunque la víbora de la muerte no tiene cavidades termorreceptoras capta las vibraciones que produce el roedor. Y cuando el ratón está lo bastante cerca la serpiente puede servirse de la visión para atrapar a su víctima. Pocas serpientes atacan más fulminantemente que la víbora de la muerte. Puede atacar inocular el veneno y regresar a su posición original en un cuarto de segundo. Suelen deglutir a la presa empezando por la cabeza si la serpiente no tiene suficientes reservas de veneno la presa puede no morir inmediatamente. Al engullir primero la cabeza la serpiente reduce el riesgo de resultar herida. Todas las serpientes son muy vulnerables cuando están comiendo. Sus principales armas están fuera de juego. Por ello debe deglutir la presa lo antes posible y comenzar por la cabeza es lo más rápido. Potentes enzimas y jugos gástricos descomponen la comida para absorber así los nutrientes. este proceso puede durar días o incluso semanas. pero desecha algunas partes de la presa a esta pitón de cabeza negra no le sirve de nada la piel de la rata que acaba de devorar. Expulsa los desechos a través de la cloaca una abertura cerca de la cola que también sirve para la reproducción.